¿Qué dices? Creo que también me he enamorado de él Pero, ¿cómo puedes hacerme esto? Eres mi mejor amiga Es que tiene todo lo que busco Pues para mí también Audacia, estilo y todo lo que me da Si es que búscate otro, porque este es mío Gracias por ver el video